Bienvenido de nuevo a Outlast Wastelblower Dios, que lagazo que me acaba de dar Esto ya lo revise Lo voy a traer otro rápido Por si no me guardo No había nada aquí, ¿no? Pilas No parece Bueno Este es el lugar que, como os estoy comentando al final del otro vídeo Que aquí llegamos en algún momento de la historia con Miles El periodista Este es el cura, el padre Martin Y este es el mismo camino que tomamos en la historia principal Pero imagino que en algún momento, pues ¡Ey, Hitman! De ti también me acuerdo Tú también estabas encerrado en esta parte No, 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 yo no te miro Pero te he grabado y vas a salir en YouTube, imbécil Me cago en la hostia, que manía tengo ahora con salir de la puerta por mi lado Esos hombres están muy furiosos, ¿os parece? De hecho con Miles tenía que salir de esta zona y tenía que salir por esta puerta Primero tenía que abrirla Oh, Dios míralo, y estos son los cabrones que hicieron en la barricada Esto yo ya me lo encuentro así Vale, esto es antes de que Miles llegue aquí Ya sé, cien por cien Porque también recuerdo que aquí había un tío Estaba ahí parado Y estaba matando ahí a un guardia O a otro O a otro loco, no recuerdo bien Que decía que no le mirase o algo así Que no le miro, que no le hable o algún rollo ¡Ah, pila! Esta habitación creo que tenía... estaba rota Tenía ese foco encendido, pero caído Y... esto... y aquí no había una barricada Pero ahora puedo ir por aquí Esto ya es zona nueva, así que... No tengo puta idea de lo que... Podría... encontrar ¿Qué? ¡Alma ahí! 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 ¡Qué bien el gordo! Menos mal que eso... ese sobrepeso que lleva Siempre está... ¡Oh, fuck! 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 ¡P*** madre! ¿Y por qué no me persigue hasta aquí? Espérate, ¿y si subo? ¡Ah! No puedo subir Pero en realidad el gordito podría llegar perfectamente a esta parte Vamos, a no ser que la ventana no sabe su tamaño, quiero decir Y estoy otra vez en el exterior, entre comillas, allí hay una ventana abierta ¿Oh? Eh, pero si está... Si consigo abrirla, what the fuck La abro por el acero otra vez Hola Está deprimido Pensaba que iba a hacer algo cuando cogiera el documento Por encima de las rodillas, por debajo del ombligo, rebanado y cosido en la mesa de Gluskin Para hacer sitio para empujar dentro ¿What? El novio se hará una novia Por encima de las rodillas, por debajo del ombligo, rebanado y cosido en la mesa de Gluskin Para... Espérate, espérate, que voy a poner todo el rato lo mismo, espérate Jajaja Voy a poner todo el puto rato lo mismo Oh my god Ahora voy a leerlo otra vez, pero ya centrándome Por encima de las rodillas, por debajo del ombligo Rebanado y cosido en la mesa de Gluskin Para hacer sitio para empujar dentro El novio se hará una novia Por encima de las rodillas y por debajo del ombligo Solo se me ocurre que hay una cosa Jajaja Y esa... Esa cosa... ¡Oh! Dios Empuja esto, haz algo Vamos a ver, hacia el otro lado sí que lo puedo empujar, ¿no? Me sé de uno que se estará... Que habrá dicho algo de... De bollo en este momento Sí, yo... Yo sé de lo que hablo Por esta puerta no da... Bueno, esta puerta ahora dentro del complejo, ¿no? Este... Eh, pero si no puedo abrir ¿Tengo que empujar más? Sí, sí tiene que empujar más Pero si es toda... Caro, coño, ya decía yo Esta puerta da afuera ¿Qué cojones ha sido gracioso? Espérate Que vuelvo a mirar A ver si hay algo Y las... Uy Faltan todas las putas herramientas Eso no... No sé... No No es bueno, efectivamente ¿Qué coño habla? ¿Y qué es ese foco tan... Tan distinguido? Coño, son las putas ramas O yo que sé Espérate Voy a... No sé Voy a mirar primero por aquí Donde la luz Vale, por aquí no puedo acceder Está cerrado Cerrado, 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 cerrado Cerrado, cerrado Vale, no... No hay más camino Todo aquí obligatoriamente Por aquí abajo parece Un agujero Por el que puedo pasar Supuestamente Joder, con las pilas Definitivamente sé que creo Que duran menos también Joder, qué habilidad Para cruzar eso Con la cámara Oh my god Con frustra esto La puta madre Ok, pero al menos He pasado al otro lado De la valla ¿Quién habla? ¿Eh? Espera, espera Espera, espera Wait Ah, vale Esta es otra puerta Joder Cuánto camino hay aquí, ¿no? Esta es la puerta Que he intentado abrir Pila, pila Pila, 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 pila Ya está fallando la pila Joder Aquí hay una puerta Que está por encima del sitio Que acabo de revisar Joder Y me llevan más para abajo Y por ahí me queda camino todavía Voy a revisar Bueno, si me encontré una pila aquí No creo que me encuentre otra ahora Así que Bien, documento ¿Qué ha pasado? Mátanos Qué mal edificio Esto es peor que la muerte Mátanos Mátanos Yo estaría encantado De hacer eso Pero es que Y se fue a la mierda La pila El sonido ese De la trompetita Bueno Lo he imitado como el culo Ya, ¿no? Pero El sonido ese Sonaba solo Cuando me perseguía El gordo Así que En estos momentos Voy a estar Un poquito nerviosete Ya Me apuesto a que no es buena idea Tocar esta Esta puerta Bueno, ni esta Ni toda la verja En general Porque está electrificada Tendré que acceder Por abajo Supongo No Esta puerta Que he cerrado yo Y yo iba a entrar Por una que hay aquí A la izquierda Si de este caso No hablo el gordo Ya No estoy tranquilo Tío Tendré que ir y hay otra vez mierda humo de eso lo que sea esto es para apagar ¿quién corre tanto? y suspira y que mierda ¿ven con papá? ¿quién cojones? está por aquí, justo encima de mí yo creo, pero no veo nada y me preocupa lo fácil que me han puesto a apagar la me preocupa lo fácil que ha sido apagar la luz ¿qué haces? ¿qué haces? ah, vale, se habría hacia afuera cojones no me gusta lo fácil que ha sido no me gusta nada que va a estar el gordo campeando en alguna esquina sentado en un matojo ¿qué pasa? ¿nota? aún y corriente electricidad tengo que pensar, Lisa creía que la corriente era la prueba de que alguna de que alguna fuerza manejable humana controlaba una pequeña parte del monte masivo pero aquí nada humano o sano es capaz de hacer algo más que sobrevivir y aún así no por mucho tiempo siempre ha sido la sensata, Lisa me dirías que me calmara que intentara ver más allá la locura y la humanidad inhumanidad me sé de uno que se está riendo ahora mismo gobierna en este lugar lo que sea que mantiene la electricidad intenta dejarme aquí atrapado tengo que cortarla de nuevo espera, me está diciendo que algún hijo de puta ha vuelto a enchufar la luz oh oh no no me hagas volver ahí porque sé que ahora va a haber trampa tío es que esto también tiene su parte de terror psicológico de acojonarte antes de tiempo porque ya te hueles yo aquí veo dos opciones o ahora voy a apagar la luz tan tranquilo y luego va a ocurrir algo o ocurre algo ahora y tendré que apagar la luz tan tranquilo después o yo que sé pero alguna mierda porque mira la luz está levantada o no oye esto estaba así antes había sangre aquí yo creo que esto no estaba así antes de hecho creo que aquí no había luz uy 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 mira la palanca está subida tío holy fuck holy fuck estoy cagado estoy cagado holy fuck se sabía holy fuck holy fuck holy fuck se sabía holy fuck puta calma de mierda degenerado pedazo de hijo de la gran puta esto ya no tiene que ser tan complicado joder que rápido corre el cabrón dime que esta puerta se abre por favor ¿dónde coño voy? estaba cantado estaba cantado la virgen que pedazo de pasillo esto es lo típico de acercarme cuando me falten 5 metros para atravesar aquella puerta me sale un tipo allí el gordo probablemente de la puerta del final vale y de hecho voy a tener que ir por ese lado obligatoriamente por desgracia o por delante o por detrás yo creo que me va a salir algo aquí oh había salido el wall rider por un momentito el fantasma dios mío pero si en la máxima soledad está la puerta esta hola si el pavo está cagado el waylon míralo está suspirando ahí acojonado perdido pila cerrado otra puerta solitaria dame que tienes una pila amigo cabrón jódete estás muerto y aquí me van a hacer lanceronas de bajar y luego no voy a poder volver a subir quiero salir de aquí ya vamos a ir de aquí ya p 상황 p p p p p p p p swing le Earn a tul manufacturing to этуMLima me area Espérate Eh, yo entré por esa puerta, ¿no? Gracias, amigo A ti sí que te lo agradezco Cerrado Aquí ni nada Lo sabía, lo sabía Lo sabía, puta madre Bueno, yo esperaba que saliera algo de la puerta en realidad, pero... Joder Sería tan fácil Ya no creo en ello Sacar la verdad a la luz No hay verdad Son mentiras que hemos aceptado durante demasiado tiempo para tener algo Es por nuestros hijos, Lisa Tomaría el camino fácil si no fuera por ellos Maldito sea este lugar Sufriré lo que haga falta para seguir de aquí Joder, qué bonito Me cago en la leche Tú quieres ser de aquí solo por sus hijos Tú quieres ser como él Exceptuando de que arma atrapada en un puto manicomio lleno de tarados y psicópatas Fuck logic Palma, ¿y esto qué es? Bueno, dado que me acabo de encontrar ahora otra pila No creo que vea otra hasta, yo qué sé, dentro de unos... Diez minutos o así de juego Avanzando, claro No como otras veces que me hubiera atascado ¡Hop! Dios, ¿ya empezamos con la mierda esta que no se ve nada? Estoy tratando vueltas Bajar, no voy a bajar Prefiero no correr en este sitio Porque no puedo ver lo que tengo más allá de los 3 metros, así que... Joder, pedazo de hostia Ahí tengo que saltar, imagino Oye, ¿lo sube? Cuestión terrible Y con los pies descalzos y todo, ¿sabes? Yo caí de mucho menos y me quedé hecho polvo durante casi una semana Con los pies No podía ni pisar Un dolor Que oscuro en la puta madre Creo que es la primera vez que oigo una voz de mujer en este juego Cuando te crezca pelo en la polla, Tim Entonces habla mucho, chico Oh, oh Quiero que se refieren a mí Mierda Creo que me van a... Que alguien Sí Hay alguien en este puto lugar y me están buscando Pero yo he contado dos, por lo menos Incluso tres, pero me ha descuadrado Yo solo he escuchado voces Una era de... De una mujer Hostia, esto está lleno de... Espérate, espérate Voy a recargar la pila ya Que luego... Me estoy viendo ya en un puto apuro De cuatro pares de cojones Si tuviéramos un visitante Si lo tuviéramos Poder a ser nuestro chivo ¿De qué narices hablas? Le gusta escucharse hablar Están hablando muy cerca ¿Gluskin? Ese es el que pone en la nota Si eres una mujer bonita en la... Lo alimentamos con un chivo Y lo dejamos solo Casualmente Es la primera vez que escuché La voz de una mujer Justo después de leer una nota Donde un tío está hablando de... Como de rebanar El miembro de un hombre Para convertirlo en mujer O alguna pollada ¿Qué cojones ha sido eso? Madre mía ¿Cómo está esto lleno de estanterías y cosas? Joder Uy, me van a obligar a pasar por ahí Cojonudo Es que encima no se ve nada Pues venga Con dos cojones Que la pila se acaba Un regalo para el novio Un regalo para el novio ¿Pero por dónde cojones están? ¿Pero por dónde cojones están? Una cama para esconderme No me gusta Uy, se ha puesto... Oh my god Oh, está muerto No irás a hacer nada, ¿no? Tú estás bien muerto, ¿verdad? Sí, Hitman está bien muerto Hombre sabios Otra vez dentro Cuanto más trato de escapar Más me acerco Al fondo Los hombres muertos Ya no me sorprenden Los suicidios parece una opción sabia Bueno, igual este no se suicidó ¿Quién sabe? Ah, bueno La puta El tío del piso de abajo Nos entregará a él Pero no podía ser Un chiste ¿Qué cojones? ¿De dónde cojo? ¿De dónde se ha metido este hombre? El tío de abajo Nos entregarán a él El tío de abajo No, 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 no No Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck No Yo no quiero morir Tengo hijos, joder Mierda ¿Pero qué puto laberinto es este, tío? El agua y el tiempo Podrían agujerear cualquier cosa Cada loco con su tema Nunca mejor dicho Sí, eso Y tú se buscan una tetilla zarigüeya Joder Si lo que estoy haciendo es acercarme a las voces esas, yo creo Venga, va, que ya llevo casi 7 minutos Tendrán que encontrarme otra pila ¿Qué cojones es eso, azul? Ah, eh, aquí es donde vi Yo estaba detrás de esa pared Aquí vi al primer tipo Ah, el primer tipo de cuando entré a este lugar, quiero decir Ah, vale, son como, no sé, con mantas, cortinas ahí O su puta madre Esto es la puerta que no podía abrir O sea, el sitio parece muy grande Por aquí no puedo pasar Saltar, tengo que saltar, tengo que entrar por algún agujero A ver, creo que puedo subir aquí arriba Ahí está, ¿qué pensas? ¿Para qué, eh? Cállate ahora, móvil ¿A qué? ¿De quién coño? Igual que no voy Encontraremos otra solución No nos importa si voy de caza, ¿estás viendo que puta brinda por mí? Fuck, sube, sube, sube Sube, sube, sube Aquí llega la novia Aquí viene tu novia, Mr. Glooskin Te damos otra carne y se ahorrará La nuestra El jodido imbécil se acaba de entregar al infierno en el glo... Ostias El tío de abajo, es lo que decía el otro El tío de abajo, yo precisamente voy a ir hacia abajo Oh, oh my god ¿Quién coño es Glooskin, tío? Y lo peor no es quién sea o qué coño sea, es que... Unos putos tarados le tienen... Vamos, estos que hay aquí le tienen mucho respeto, le están buscando ofrendas Para que a ellos les dejen paz Le tienen mucho respeto a ese tío o ese tía o lo que sea eso Pero bueno, este vídeo de Outlast se me va a quedar hasta aquí Jejeje, ya veremos el vídeo siguiente Quien es el tal... Glooskin ese de los cojones Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.